Hola, mi nombre es Rodríguez, mi nombre es Margarida y yo les enseñaré a servir la rica chocolatada. Primero lo que necesitaremos es leche, coco en polvo, azúcar y hielo. Para esto serviremos leche. Se terminan hechos de que les quepa para el hielo, después le echaremos dos cucharadas de coco en polvo. Lo revolcamos. Luego serviremos azúcar. Luego ya después de todo el procedimiento le echamos hielo. Y ahora para que nos quede delicioso lo volveremos a revolver. Ya está listo y vamos a probar nuestra chocolatada. ¡Delicioso! Espero que les guste mi rica chocolatada.